¿Por dónde empezar? Yo era muy chica, todavía me acuerdo. Todo comenzó un 24 de septiembre de 2004. A mí me encantó desde un primer momento, aunque mi familia me preguntó si estaba segura. Pero el amor es así, hay que jugársela y yo me la jugué. Por él me fui a vivir a Londres, otro país, otro idioma, otra cultura, mucho frío y la familia lejos. Hoy estoy agradecida que esa chica de 23 años lo haya elegido. Y si tuviera que decidir de nuevo, lo volvería a elegir, una y otra vez, porque me hace feliz.